¡Suscríbete! Como entendido, yo solo no lo puedo enfrentar Porque literalmente me va a coger a cuatro patas Entonces, lo mejor es invitar a alguien Para que haya un mejor equilibrio en el enfrentamiento Y lo bueno, es que si no estoy mal Él tiene pica Y yo como tengo mago Pues bueno, vamos a ser un excelente equipo Sin embargo, déjame le pregunto Ok, me acaba de confirmar que no Él tiene Slasuna Pero bueno, si viste el episodio anterior Matamos al almirante Seke Y obviamente por la misma razón En estos momentos nos encontramos en Marineford Y allá, justamente abajo Se encuentra el jefe que vamos a enfrentar Justamente ahora Así que, ahora sí, empecemos Ahora sí viene lo chido Y wey, esto fue algo súper al azar Pero wey, antes de ir Quiero que veas esto No sé, pero vi esta letra Que quedó bugueada en el aire Un súper easter egg Que me acabo de encontrar Pero bueno, y ahora sí Vamos para allá Que la persona que vino a acompañarme De pronto ya está brava De pronto ya está molesta De que por qué estoy aquí chimbeando la vida No mames wey Ah claro Bueno, salgamos de ellos De una vez Así súper rapidito Y ahora sí Vamos por el Barbas Entonces, hasta donde tengo entendido El Admiral Frosty Nos va a dar la misión Para enfrentar al Barbas Y pues bueno Aquí la cogemos Creo O simplemente nos está diciendo Que matemos a Seke Para que nos dé el ítem No, no, no Bueno, no lo sé wey Creo que sí Es para matarlo a él Y ya Finalmente Activa al Barbas Y mira Así es como él luce Está muy pero muy épico wey No mames wey Le pegué Pero creo que no Creo que ahí me pareció ver Diálogo Creo que podíamos hablar con él Wey madre No, claro Esto era lo más hermoso que él tenía La ola wey La ola Nunca había visto la ola Wey Estando por allá No mames wey Ya voy a morir Después de dos golpes Eso Dejámoslo a él Que creo que tiene un bug Para hacer Yo más bien le voy botando ulti Jue madre Vayámosle botando ulti Aunque creo que no le estoy pegando Ni un pinche golpe Creo que ya me voy a morir ¿Por qué? ¿Por qué? Ah no wey Me está ignorando Perfecto Bueno, eso Vayamos apoyándolo a él Con el enfrentamiento Mira wey Él también ya va a morir No Estoy agripado wey Ok Wey Es demasiado fuerte Bueno La ventaja es que tengo El Rokushiki Wey madre La ventaja Estaba diciendo Tengo el Rokushiki Ya me voy a morir Y puedo defenderme De la ola No Ya Muerto No Mira como herramienta Esto era lo que yo decía Me cogió A cuatro patas Ya Estoy muerto Eso está Re hot way Mira bro O sea Tengo fe en él A ver Protejámoslo un poquito A ver No wey Estoy chueco Tras del lecho A ver Tirémoslo para allá A ver si le podemos hacer algo Si Creo que si Bueno Me golpeó Quiere decir que se distrajo No mames wey No Ya valí Eso Rokushiki Y nos defendemos Un momentico de las dos solas Ya Pase mi Hijo de madres Wey Que verga wey Mira el Rokushiki El Rokushiki casi se cae No Se teletransportó No mames wey Estoy enfermo Quiero toser Wey Madre No ya Ya valí verga Ya morí Pero mira Eso es lo bueno Que hago yo Y luego Él se levanta Él ataca Y pues bueno Hacemos una rutina En la que por lo menos Podemos aguantar un poquito más Mira wey Es que se ve épico Aunque pobre de él Mira No wey Trá del lecho Sigo chueco No Pero creo que es que no le estoy dando No veo que le haga algo Espera 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 Distraigámonos Un momentito A ver que pasa Tiene los puños haciendo algo Creo Que apoyamos A la causa Mira Acá Eso De tumba No wey Saltó Por la habilidad de la cena No Espera He entrenado un poquito En el PVP Y he mejorado Como no le vamos a ganar a este hijo de madre Eso Combo Vamos saliendo Eso Me echo el ojo Toca ir en ese ritmo En el que le echo a uno El ojo A uno Y luego al otro Aunque Lo buenardo es que nadie Me dolió Cae Eso Mira Perfecto papito Viene Creo que viene Hizo La huevada esta Pero mira Fíjate que si me rompe casi que todo el Rokushiki No What Pero ahorita si No entiendo que esta pasando Ahorita casi se me cae todo el Rokushiki Con la pinche habilidad Y porque ahora ya no Ok Vamos mo Changwa Ay no mames No le hice ni verga Ay no mames wey Me esta siguiendo Puchamon Claro Claro Estamos cerca del agua Y podemos invocar A mi bestia marina Para que nos haga Un poquito de soporte Y lo podamos enfrentar En teoría Un poquitico Mejor Para enfrentarlo No Para enfrentarlo Mucho mejor Pero parece ser que no Espera Espera Que va a hacer señor Eso Lo detengo Será que le hice algo No Donde esta wey No veo nada Por mis habilidades de lava Eso Dele papito Dele Dele Que le controlo No mames No Yo no se porque se teletransporta Hasta donde se Ese hijo de madre No se puede teletransportar Pero me fascina wey Lo malo es que creo que la fruta del diablo No es así O sea Si alguien tiene la fruta No tiene esas habilidades tan chetas No Oye Pero ya va por la mitad de la vida Creo que si Tenemos la posibilidad No mames wey Brinca wey Brinca Esta brincando Y por esa razón No le estoy haciendo daño A ver Si Ahí lo lanzamos Creo ¿Donde esta? No mames Pero ya ahí se me muere la bestia Mira Creo que ya se muere Ya se muere No bueno Sigue viva Siga vivita Ya se murió No Porque Ay yo ya estoy muerto wey Confío en ti Confío El es bueno wey Lo esta controlando bastante bien Y la Zuna Creo que esta buena para algunos combos Ya Me levanto Y apoyemos Apoyemos No Porque me miras a mi Y no te estaba haciendo nada A ver Me quiere atacar a mi Exacto No mames wey Estoy utilizando Rokushiki Como me vas a agarrar Bueno Me esta tomando el escudo No No me esta quitando vida Perfecto Eso le complementa No mames Le va a dar al suelo Creo que nos mato a los dos Creo que Jay nos mato a los dos Un golpecito mas a Pierro Y valio verga Valió chorizo Valió chorizo O tal vez no Si Valió chorizo Pero ya me paré Ya me paré Me paré Me paré Exacto Ayudo Ayudo a controlar la situación Espere 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 No Eso Que recupere vida Yo me concentro No wey No wey Tengo miedo Tengo miedo Ah Espere Changua Y de pronto lo golpeamos un momentito Exacto Cayo un segundito Pero no wey Ya estoy muerto otra vez Eso Es preferible que me mate Ah que no me mate wey Ya Finalmente Matan a Pierro Y vienen por mi Viene por mi Vali chorizo Tengo miedo Tengo miedo Porque no se Si se desactiva El jefe Espero que no Voy rápido Espero que siga activo Perfecto Entonces ahora si Vamos Con el máximo Del poder Me parece mierdas Con el máximo Porque ya ahora si Vamos Recargados Otra vez en estamina Y otra vez en todo Entonces arranquemos con ulti Arranquemos fuerte Ya aquí es el momento De matar al hijo de madre Jefe Mira wey Ya estaba hitico de vida Hagamos el Uy no mames No mames wey Esto va a doler Va a doler mucho Va a doler un montón Me va a doler en la Y ahora si Uno versus uno A ver Cuanto lo sostiene No lo sostiene Verga wey Mira Mira como baja la vida De suculento No mames wey Ya va a morir Eso Entremos en este modo De pronto le hacemos algo Exacto Y Rokushiki Porque ya se acercan las dos solas Perfecto Es mejor Es mejor Dejarlo así Exacto Porque controlamos Ya Exacto Le damos Rompemos Algo Le debimos romper La vida hijo de madre Y bota Uy no Me reventó toda la defensa De Haki A ver Necesito que caiga wey Eso No Pero que no me atrape Ay wey Es todo el guido Hijo de madre Rompemos Defensa No wey Es que está muy bueno Está muy roto Y ya Se muere Perfecto Wey Estuvo demasiado de pica la pelea Y pues bueno A mi Creo que no me dio nada No vi que me diera algo No Y al si Ok A él le dropeo Ok El arma De barba blanca Ya que matamos al jefe Que costó un chingo Hijo de madre Vamos a hacer un versus Entonces El versus Básicamente sería De él utilizando Esas habilidades Las habilidades De esas armas Que le acabaron de botar De barba blanca Y yo nada más Voy a estar utilizando Las habilidades De Rokushiki Como para que más o menos Las cosas se equilibren un poquito Si me voy full magma Pues bueno Como que la costa Ah ok Claro Estamos en el party Entonces Nuevamente Arrancamos la pelea Yo utilizando Mis habilidades Nuevamente Rokushiki Y él utilizando Las otras numames Wey Nunca había hecho eso Activar el tekai Y hacer bloqueo perfecto Wey Creo que es la primera vez Que me sale wey O sea Te lo juro Espera Espera La cosa está complicada Eso Eso Controlamos un poquito Wey Medio tengo el training De los versus Exacto Ah No Está hardcore wey Y mira wey El lugar se ve mucho más bonito Cuando es de día Eso Lo agarramos Papito Yo creo yo Hijo de madre Venga Venga pa'ca Hijo de madre Papito Lo que tengo es estamina Eso Se distrajo Pues a mi mismo No Se me acabó el hacky No Cue madre Voy en desventaja ¿Saben qué? Voy a sacar el pato Y me voy en el pato Ah No Claro Hackey observa a Sao Y le damos Si es que puedo activar Exacto Y ahora sí No Bueno Me fui con las habilidades Que no debía No problemo Pero bueno Si nos ponemos con solamente Estas habilidades Creo que nadie jamás va a ganar Creo Pero bueno Quiero ver si podemos volver a enfrentar A Barba Blanca Eso sí No te lo prometo Pero lo vamos a intentar O sea Vamos a ir a matar a Seke Vamos a ir a enfrentarlo Y a ver si nos bota otra esencia Si nos la bota Pues enfrentamos Una vez más A Barba Blanca Pero si no Pues bueno Ya no más Y bien Ya estamos listos Y ahora sí Empecemos Entonces No mames wey Se nos metieron los del otro lugar Pero breve breve Yo controlo los de abajo Y ahora sí vamos con el jefe Ok Ahora sí jefe Venga le damos todo nuestro amor Pero bueno O sea Entiendo En el video anterior Nos costó un chingo matarlo Pero wey Ya que ahorita estamos con alguien De pronto Lo hacemos en segundos O al menos es lo que yo creo Que puede pasar Mira wey Lo buggeamos No mames wey Espere Espere Yo me encargo De todos los que se vinieron hasta acá Y que él se vaya encargando Un momentico del jefe Ya Ahora sí Muertos Y mira Ya finalmente Lo vamos a matar Y bueno Yo también estoy a punto de morir Pero bueno Creo que hicimos un muy buen equipo Wey Literal Nos estuvimos complementando Todo el rato Para la pelea Pero creo que lo estuvo haciendo Incluso mejor Porque como tienes una Y se ha aprendido combos Pues bueno Lo que estuvo haciendo todo el rato Fue demasiado chévere O sea Estuvo haciendo combos A cada rato Y mira Lo matamos Y es el momento de la verdad Nos dio algo Me hizo la pregunta a mi Y la respuesta para este lado es no Lo más seguro es que para él no No A él tampoco Pero bueno Espero que te haya gustado el video del día de hoy Gracias a Pierro Pudimos llevar a cabo el video Y eso sí Ya que enfrentamos a este jefe En cualquier momento Vamos a hacer El showcase épico De la Gura Así que En cualquier momento los estaré llamando Tengo pendiente El showcase épico de la Zuna Que lo estaré haciendo en estos días El enfrentamiento del día de hoy Estuvo demasiado épico Sobre todo porque entre los dos Nos fuimos complementando De poco a poco Aunque a veces no La verdad Y wey Y hasta ahorita me doy cuenta Que tiene el mismo tipo de hacky que yo Épico Pero bueno No haciendo más Nos estaremos viendo en un próximo video Hasta luego